Bueno, lo que se nos presenta en el informe de gobierno, que no es un instrumento de rendición de cuentas, es un instrumento de propaganda del gobierno, no se ha desarrollado un sistema de evaluación de la gestión y que nos permita poder evaluar lo que el gobierno hace. Es el fracaso de un periodo de política económica. Se nos pide no voltear al pasado, pero se niega el presidente, se niega el gobierno, se niega el PRI, se niega el nuevo frente que se formó para apoyar esta política económica y esta forma de ver las políticas públicas, pues hacer un análisis crítico de lo que ha sido la política en los últimos años. En los últimos años lo que tenemos es un país con muy bajo crecimiento, con creación de empleos de muy mala calidad, con la renuncia a tener una política industrial propia que complemente la apertura y por lo tanto hemos construido un país que tiene una enorme dependencia hacia los Estados Unidos y cuando allá sucede lo que está sucediendo, cuando allá se termina el sentido común y la lógica, aquí se genera una enorme crisis. Tenemos una economía en donde hay un sector moderno que está encadenado a las grandes cadenas de valor y una economía en el resto del país que prácticamente no crece. Las diferencias de crecimiento entre Aguascalientes, San Luis y Chiapas pueden ser de varios puntos porcentuales. Estamos construyendo un país desigual, un país dependiente, un país que no tiene crecimiento económico y además en los últimos años también tenemos un país con malas finanzas públicas, un crecimiento de la deuda que duplicó su tamaño en los últimos años, que no se dedicó a la inversión. En la propuesta del Ejecutivo la inversión pública cae a la mitad de la propuesta del primer presupuesto de Peña Nieto, por ejemplo. Tenemos un país con finanzas públicas en riesgo porque no se han arreglado temas como el de pensiones y porque el costo financiero de la deuda es casi dos puntos del producto. Por eso prácticamente no va a haber cambios en el presupuesto que puntualmente van a votar todos estos partidos que hoy dicen que son oposición del gobierno. Lo que requerimos es un cambio en la política económica, así de sencillo y así de claro. Y esta, la arena política, es el instrumento, es el espacio para proponerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el gasto público sí se destine a la inversión. Necesitamos que la deuda sí se destine a la inversión. Necesitamos dejar de recortar los programas sociales, los de educación y los de salud, que en este presupuesto tienen recortes importantes en términos reales. Necesitamos retomar políticas de innovación, de políticas industriales que nos permitan retomar el contenido nacional de lo que producimos. Necesitamos que renunciemos a que este país sea la gran maquiladora del mundo y sea un país que pueda generar empleos de mayor calidad basados en tecnología, basados en la innovación. Lo que necesitamos son finanzas públicas realmente sanas, que puedan promover el desarrollo. Un gobierno eficaz, no el que tenemos. Este es un gobierno que durante cinco años fue incapaz de construir solo algún proyecto de inversión pública importante. El tren de Toluca está ahí tirado, el aeropuerto está tirado. No tenemos ningún proyecto de inversión que pueda detonar el desarrollo. Y por eso crecemos al ritmo que estamos creciendo. Lo que va a estar en lucha en la próxima elección son las propuestas entre estos dos modelos. La nuestra, que cree en la inversión pública, que cree en el combate a la desigualdad, que cree en reducir la corrupción, en terminar la corrupción para realmente apoyar a las empresas. La nuestra, que cree en el comercio exterior, pero también en una política industrial propia para moderarlo y para generar valor. La nuestra, que cree en la inclusión de miles de jóvenes en la universidad para deberas tener posibilidades de crecer y tener capital humano. La nuestra, que significa retomar los valores nacionalistas del país. La nuestra, que significa retomar al sector energético como un factor de crecimiento económico y no regalarle a Estados Unidos la posibilidad de que le importemos el 70% de las gasolinas. La próxima elección va a estar entre los que creemos en el desarrollo, en los que creemos en la igualdad, en el que creemos en un Estado igualador y regulador. Y ustedes, los del PRI y los del Nuevo Frente, que creen exclusivamente en el mercado, que se van a seguir empeñando en el tipo de reformas económicas neoliberales que nos tienen hoy en un país sin empleo de calidad, en un país que no crece, en una reforma energética que nos cuesta, que nos cuesta en importaciones y que nos cuesta en ingresos para el Estado. En reformas que no han funcionado por la corrupción y porque no fueron diseñadas para servir a los mexicanos. Fueron diseñadas para servir a los grandes intereses de este país que siguen haciendo lo que siempre han hecho, saquear al país. Que esto sirva, que estos muy malos resultados de política económica sirvan como una lección para cambiar el modelo. Y que para cada quien, cada uno de nosotros, nos pongamos en el lado de la historia y en el lado político correcto. Nosotros estamos por una economía distinta, que crezca, que iguale, que permita que los mexicanos tengamos oportunidades. Es tiempo de rectificar. No se trata de ver al pasado. Lo que se trata es renunciar al neoliberalismo, a las políticas del PAN y a las políticas del PRI y proponer un cambio distinto. Un cambio que ofrezca esperanzas y oportunidades reales de desarrollo para los mexicanos. Gracias. Gracias, diputado Vidal Llerenas.